Música Música Es como el sol, que hace brillar hasta la luna Cuando estás feliz, en tu risa no hay ninguna Hoy me siento como una campana ¿Por qué, mi chiquita? Porque me siento tan, tan feliz De tener a mis papitos juntos, a mi familia y a todos mis compañeros Mi chiquita, eres la felicidad de todos Eres el mejor regalo que tu mamita Angélica nos pudo dar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Cacatai! 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 ¿Te imaginas cuánto es que te quiero yo?